Un centro de datos es una instalación física que contiene toda la infraestructura tecnológica que nos va a permitir procesar, almacenar los datos y procesarlos para distribuir a los usuarios y al personal que corresponde. Como parte de los objetivos del proyecto, en diciembre del 2022, empezamos con el acondicionamiento del centro de datos del Ministerio de Justicia. Esto implica que en el centro de datos que se ha acondicionado, se instalen los nuevos servidores y estores del Ministerio, que permitirá la instalación de los nuevos sistemas de información para brindar mejores servicios a la ciudad. Tenemos cuatro beneficios importantes. Es la mejora sustantiva de toda la infraestructura instalada, el aumento de la capacidad para el procesamiento de la información que se va a instalar allá. Tenemos infraestructura de comunicaciones y conectividad. También, digamos, permitir que otras entidades puedan conectarse en un futuro cercano cuando estemos hablando de interoperabilidad. Este nuevo centro de datos a nosotros nos está permitiendo tener un crecimiento para poder tener proyectos a futuro, implementar proyectos a futuro. Estos sistemas generarán bases de datos. Entonces, esto nos permitirá diseñar políticas públicas en beneficio de todos los ciudadanos del país.